Bueno, buenas, ¿qué tal? En este vídeo quiero repasar lo que va a pasar mañana, día 24 de mayo de 2022. Empieza la mejor competición del fitness, pero de lejos. Que le den al Mr. Olimpia, que le den a cualquier competi de powerlifting internacional. Empieza el World's Strongest Man. Joder, vaya pronunciación que tengo, eh. El hombre más fuerte del mundo, para los que no sepan inglés. Literalmente, la mejor competición del fitness, pero de lejos, tío. Imagínate tener ese título de hombre más fuerte del mundo. Es que es una pasada, tío. Yo tengo bastante hype por la de este año. Sobre todo tengo el hype, aparte de por los 30 competidores que son... Pero vamos, todos y cada uno de ellos son muy buenos competidores. Y tenemos un top 5, top 10, que van a dar una guerra, pero que te cagas, ¿sabes? Yo no sé quién va a ganar. Después voy a intentar hacer una predicción de mi top 5. Pero vamos, en ese top 5 puede que el primero quede el último o al revés. Además, lo que me gusta mucho también de este año son los eventos que hay. Porque hay eventos muy chulos y eventos que hace muchos años que no veíamos en esta competición. Y los han vuelto a traer este año. Y también un par de eventos totalmente nuevos que siempre me molan, ¿sabes? Porque muchas veces sí que es verdad que ponen eventos que tú dices, meh. Tampoco da tanto juego. Ya sabes quién va a ganarlos. Pero en este año hay como súper de variedad. Bueno, y si alguien no sabe muy bien cómo funciona esta competición y le apetece saberlo. Lo explico muy rápidamente, ¿vale? Son cinco grupos en los cuales hay seis atletas cada uno. Y estos atletas van a competir entre sí durante los tres primeros días, que son los días de clasificatoria. Que son los días 24, 25 y 26. Y luego el 27 descansan para las finales. Y básicamente durante estos tres días van a competir entre ellos, haciendo las pruebas cada uno en su mismo grupo. Y los dos primeros que tengan más puntos son los que van a pasar a la final. La final es de diez competidores. Y también tengo que decir que entre el segundo y el tercero de cada grupo, hacen una especie de playoff. Es decir, que el tercero y el segundo se enfrentarán en un evento que solo van a hacer ellos. Donde le dan al tercero la oportunidad de arrebatarle el puesto al que iba a ser segundo de ese grupo. Y así poder él ir a la final. Pero bueno, vamos ya con los eventos. Día 24 empiezan con la carrera de Caracas. O loading rails en inglés, que suena mejor, pero es que no sé cómo traducirlo todo bien al español para que quede igual. Pero bueno, básicamente consiste en eso. En hacer un evento de velocidad donde tienes que hacer una carrera con los competidores. Pero esa carrera no es simplemente con tu peso corporal. Obviamente estamos hablando de Strongmans. Tienen que llevar de un punto A a un punto B diferente tipo de objetos. Y lo curioso es que estos objetos son muy variados. Y seguramente hasta el mismo día o un día antes no saben cuál va a ser. Puede ser desde un neumático bastante pesado. Hasta un tipo de saco, pero un saco modificado para que pese más de un sitio que de otro. Para que les cueste más. Y es un evento que me gusta bastante. Me gusta mucho en realidad. Muy típico del evento. En cada año suele haber algo más o menos similar. Y me gusta, me gusta que empiece con este evento. Y como segundo y último evento de este primer día de competición. Tenemos un clásico del Strongman que es la escalera de pesos muertos. Básicamente consiste en que los competidores tendrán que ir avanzando. Y levantando unos pesos que ya están puestos en el suelo. Haciendo peso muerto con él. Y hay algunos que se quedan al principio. Otros al medio. Algunos pocos que acaban. También dan más puntos creo que al que acabe antes. Por la velocidad. Y un evento que me gusta bastante. También demuestra muchísima fuerza y resistencia. También no olvidemos que aunque sea Strongman. Es resistencia, fuerza, un poquito de capacidad aeróbica. No es como el powerlifting. Aquí tienen que moverse los atletas. Bueno, ahora pasamos al día 2 de la competición. Día 25 de mayo. Donde los atletas se intentarán clasificar. Y empezarán por un evento que hacía bastante tiempo que no veíamos. Que es básicamente la caminata con coche. Es un evento muy parecido al yugo más tradicional. Pero le añade un elemento más de inestabilidad me parece. Porque es bastante más difícil moverse con un coche que con un yugo. Porque el yugo suele ser más estable. Y el coche como es más amplio. Pues tiene ese elemento que se puede ir más para un lado o para otro. Y es como más complicado. Aunque pese menos que el yugo. Es un evento que me gusta también bastante. A lo mejor yo hubiese metido un yugo normal. Pero bueno, visualmente queda como muy bien levantar el coche. O sea, no es un coche entero porque tienen que meterse dentro. Es como la carcasa del coche, por así decirlo. Pero igualmente un muy buen evento. Y como segundo evento en este segundo día de clasificatorias. Tendremos el famoso log lift. O levantamiento de tronco o cilindro. Pero bueno, en este año va a ser un tronco. Pero viene a ser lo mismo. Y básicamente este año tiene la particularidad de que va a consistir en hacer las máximas repeticiones posibles durante un determinado tiempo. O sea, que por muy bueno que seas a una repetición máxima. Si no tienes la suficiente capacidad de resistencia. No vas a pasar esta prueba. Vas a hacer muy poquitas repeticiones. Y ahora llegamos al tercer y último día de la clasificatoria. Donde los atletas se van a ver las caras en un evento que no se ha visto nunca en esta competición. Ni en ninguna otra, creo yo. Un evento totalmente nuevo. Y es un evento de agarre, ¿vale? De fuerza de dedos y de agarre en general. Y básicamente consiste en aguantar una bola de demolición. Literalmente, como lo escucháis. Es literalmente una bola de demolición. Que está como sujetada con una cadena. Y tú tienes que aguantar con tus manos sin straps. Obviamente, pues todo lo que puedas. Y es una prueba que va a resultar bastante peculiar. Y muy curiosa de ver. Se parece mucho al agarre de Hércules. Y seguramente en estas pruebas, Mark Félix o Tom Stolman, los que tienen las manos muy grandes y tienen muchísima fuerza de agarre, pues van a superar con creces, ¿no? Y como último evento de la clasificatoria tenemos el playoff que he mencionado antes. Donde solo van a ir el segundo y el tercero de cada grupo y se van a jugar el pase a la final. ¿Qué va a consistir este playoff? Consistirá básicamente en cara a cara con bolas de atlas. Donde el tercero empezará con la bola porque le dan la desventaja ya que ha quedado tercero y teóricamente no tendría que pasar a la final. Y el segundo tiene que recibir esa bola de atlas y después van a pasar a otra. Y pasársela así constantemente hasta que uno de los dos falle. O sea, es una prueba muy muy chula y muy dura también. Pero bueno, es que se juega en el pase a la final. Y ahora pasamos ya con las finales. El primer día de la final, día 28 de mayo. Donde van a empezar con una especie de evento que se parece mucho a la carrera de cargas. Pero son unas cargas que ya están estipuladas, por así decirlo. Porque primero van a tener que llevar de un sitio a otro lo más rápido que puedan una especie de saco. Y después van a tener que coger un yugo y van a tener que hacer lo mismo. O sea, lo más rápido que puedas de un punto A a un punto B. Como segundo evento en esta final tenemos uno que no podía faltar en la competición de Strongman. Que es el peso muerto a repeticiones máximas. Van a coger un peso que, para que os hagáis una idea, será entre 300 y 400 kilos seguramente. O sea, más 300 que 400 porque si no van a hacer como muy pocas, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis los pesos que se levantan aquí. Y van a tener que eso, hacer durante, no sé, un minuto, minuto y medio, dos, las repeticiones máximas que puedan. Y como tercera y última prueba de este primer día de finales tenemos una que no aparecía desde el 90 y algo. No me acuerdo muy bien del año, pero vamos, hace casi 30 años que no vemos esta prueba en el Strongman. Y es una pena porque es una prueba que tiene muy buena pinta. Y se va a tratar básicamente de hacer un press. No se sabe si press normal por delante del cuello o press tras nuca. Creo que lo estaban discutiendo entre los atletas. Pero bueno, es hacer un press con una barra normal de postlifting creo que va a ser. Y hacerlo a repeticiones máximas también. Un evento que creo que va a ser de los más complicados a la hora de realizar una repetición válida. Porque es muy técnico y si no han practicado mucho la técnica de cómo utilizar los pies y las piernas a la hora de levantar la barra por encima de los hombros. Creo que a muchos les va a costar hacer unas pocas repeticiones. Bueno y pasamos ya al día de la gran final, día 29 de mayo, donde se va a decidir quién es el hombre más fuerte del mundo de 2022. Y empezamos la final con un evento que es de los mejores, que tiene un absoluto espectáculo de ver en el Strongman. Seguro que aunque no lo sigáis lo habéis visto en los típicos vídeos de Strongman. Y básicamente consiste en el arrastre de camión. Aquí pone que va a ser un camión, aunque se decía que podría ser un bus. O a lo mejor es un Monster Truck, yo que sé, algo que pese 3 o 4 o 5 toneladas y los tengan que arrastrar. Básicamente va a consistir en hacer una prueba durante, creo recordar que son unos 25 o 30 metros, durante los cuales los atletas tienen que arrastrar este camión o lo que sea que tengan que mover. Y tienen que hacerlo durante el menor tiempo que puedan, o sea, lo más rápido posible para sumar así más puntos. Como penúltima prueba tendremos una que hace un montón de años que no se veía tan bien. Y me gusta mucho que la vuelvan a sacar porque me parece que es una demostración de fuerza y de fuerza bruta y de coordinación que va muy bien para enseñar de lo que son capaces los Strongmans, ¿no? Y básicamente, bueno, la traducción literal sería las escaleras de poder. Pero bueno, son una especie de plataformas donde tienen un montón de objetos que tendrán que llevar desde el suelo hasta la parte de arriba lo más rápido que puedan. Y ahora sí, llegamos a la última prueba, el último evento desde hace muchos años se hace igual, que consiste en la carrera de las piedras de Atlas, las Atlas Stones en inglés. Y básicamente consiste en que los dos últimos competidores que queden para esta gran final se van a tener que ver las caras en una carrera levantando las piedras de Atlas lo más rápido que puedan. Y el que llegue a levantar la piedra más pesada el primero se proclamará el campeón y será el hombre más fuerte de 2022. A mí personalmente, como he mencionado al principio del vídeo, me gusta mucho esta competición. Este año tiene una pintaza que te cagas, sobre todo por los atletas que hay, los eventos nuevos que hay también y los antiguos que también me parecen muy bien elegidos para demostrar quién es el más fuerte verdaderamente. Me gusta mucho, tengo bastante hype. En cuanto a predicciones, pues a ver, me voy a mojar, pero es que es muy complicado este año, de verdad. Todos tienen un nivel absolutamente ridículo. Tenemos por un lado a Brian Shaw, cuatro veces campeón. Tenemos a Tom Stotman, el campeón del año pasado que tiene que dar mucha guerra este año también. No sé, bueno, a ver, creo que voy a hacer un top 5. Y en el último de este top, es decir, el que va a quedar quinto de la competición, creo que va a ser Novikov, ¿vale? Porque creo que los cuatro que van a estar por delante van a ser aún más rápidos que él, aunque él es bastante rápido. Y sobre todo le van a ganar en fuerza estática. Sobre todo porque Novikov, ya sabemos que le costaba bastante el peso muerto, aunque creo que lo ha mejorado significativamente. Pero bueno, veremos, veremos a ver qué tal le va al ucraniano. En el puesto número 4 me la voy a jugar bastante y voy a poner a uno que seguramente mucha gente lo pondría bastante más abajo. Voy a poner a Ivan Singleton, porque me parece que es un tío que tiene un potencial brutal y que va a demostrar en esta competición que va a ser el futuro de Estados Unidos después de que Brian Shaw se retire dentro de unos años, la verdad. Creo que va a demostrar mucho este año, es mi opinión, y que el puesto número 4 va a ser para él. En el puesto número 3, muy a mi pesar, creo que va a quedar Brian Shaw. Digo muy a mi pesar porque sí que es verdad que yo voy con él desde siempre, bueno, desde hace dos o tres años, porque quiero que gane su quinto Vod Strongest Man y se retire ya estando empatado con Pujanovski, pero creo que sinceramente no lo va a conseguir. Ojalá me equivoque y quede primero, ¿no? El año pasado quedó segundo, recordemos, pero creo que este año, aunque siga teniendo un muy buen nivel, no va a conseguir ganar a los dos primeros competidores, la verdad. En segunda posición este año, creo que el segundo hombre más fuerte del mundo va a ser Martin Lissis. Recordemos que ganó en el 2019 y después en el 20 y en el 21 no participó porque se estaba recuperando de unas lesiones que tuvo durante la competición y su entrenamiento en el 2019. Y tiene muchísimo potencial, creo que va a ser de los segundos, incluso primeros y terceros, va a estar siempre en el podio si sigue compitiendo y dando la cara durante los próximos 5, 6 o 7 años. Pero es que me parece que el primer puesto es irrepatible porque el primer puesto va a ser, señores y señoras, como el año pasado, Tom Stolman, el gigante escocés, 2 metros y pico, una estatura y un peso muy parecidos al de Thor cuando competía en su prime. Veo muy difícil, sinceramente, que no gane Tom, aunque sí que es verdad que pueden pasar mil cosas en el Stolman, por eso me gusta tanto el deporte, porque puede pasar, yo que sé, que se lesione, o sea, se van a lesionar un montón. Siempre pasa en la competición, van al límite, son tíos de 130, 140, 150 kilos corriendo o tal, pues se van a lesionar un montón. Imagínate que el primer día se lesiona a Tom, o sea, a lo mejor ya puede ganar Brian o puede ganar Martin o... Y a lo mejor hay otra sorpresa de nombres que no pesan tanto, ¿no? En primer lugar, a lo mejor gana algún canadiense, tenemos a muchos Strongmans de la Europa del Este, fortísimos, tenemos a, yo que sé, a canadienses también muy fuertes, a gente de Estados Unidos que está apareciendo ahora, gente joven, gente con muchas ganas y ambición y muchísimo potencial. Pueden pasar mil cosas, ya os digo, a lo mejor este top 5 me ha fumado un tremendo porro y no tiene nada que ver, pero bueno, algún nombre seguro, seguro que en el top 5 sale. Y por cierto, antes de acabar el vídeo, shoutout especial y mucha suerte para un competidor que creo que es el primer competidor de Latinoamérica, que es Manuel Angulo, un chileno y espero que le vaya muy bien, tío, en plan, lo tiene muy complicado este año, pero de verdad que le deseo mucho ánimo, mucha fuerza, sobre todo mucha fuerza, y espero que quede muy bien, imagínate que queda a podio, tío, sería brutal. ¡Gracias! ¡Gracias!